Todos más, agradecidos con Dios y con la vida, esta noche, este es el himno de Intocable. Es la llave que sigue muy alto, corazón. Es la llave que sigue muy alto, corazón. Es la llave que sigue muy alto, corazón. Solo un minuto, por tanto, un movimiento de una nación. Y todo para aquel, todo para aquel, para levantar tu amor. Para que no se donaste, para que no se donaste mi corazón. Y todo para que, todo para que, si al final yo perdí. Pero no me siento si cada momento desiste feliz. ¿Y dónde está ese grito, grito, grito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!